y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a hablar sobre la maratón la próxima carrera de equipos está a la vuelta de la esquina comienza este próximo día viernes 5 de febrero que relevancia tiene esta fecha bueno pues es el día cuando comienza la era corrupta vamos a tener tanto nuevo monstruo en pvp vamos a tener nuevo pase de leyenda y además de esto nuevo monstruo de la maratón el cual se parece mucho al maestro splinter para los que les guste las tortugas ninja me van a dar la razón viendo la miniatura y ahorita que mostremos la imagen de este monstruo se van a dar cuenta que es muy pero muy parecido el monstruo se llama master rat aparte se llama maestro master rat así que pues lo vamos a tener activo próximamente este es un evento donde hay que prepararse hay que tener una preparación ya que hay que extraer células hay que tener la torre nidal va a ser un poco complicado porque va a haber un evento en el cual vamos a poder cruzar cósmicos yo lo dejo ahí yo simplemente lo digo no sé si vaya iniciar un día antes de la carrera si vaya a ser el día jueves como han sacado el delicioso estas no sé siete ocho meses han sacado deliciosos antes y luego sacan la carrera de equipos esto ya no es nada nuevo para nosotros lo vienen haciendo meses antes pero es cierto que hay que tener mínimo un espacio en la torre nidal y otro en el árbol de cría o la montaña de cría siempre para poder avanzar lo más rápido posible en la carrera decir que bueno me habían expulsado de hecho me expulsaron no me habían me expulsaron del clan donde yo estaba así que bueno uno de mis suscriptores afortunadamente la cosa positiva de esto de youtube es que si me quedo sin equipo voy a tener cuatro o cinco propuestas para poderme unirme a los clanes y eso en verdad se los agradezco al clan donde me uní a ver voy a entrar directamente aquí en la tienda le damos a aceptar se llama ml por siempre este es el nuevo clan en el que voy a participar para la carrera de equipos no sé si vamos a dar 10 si vamos a dar 20 me da igual lo único que quiero es conseguir al nuevo corrupto eso es lo único que quiero al parecer el diseño que tienes de controller no creo que vaya a ser ni atacante ni support trae como un bastón ahorita que veamos el diseño lo van a lo van a poder observar y se van a dar cuenta que pinta todo para hacer de control ahora qué rasgo y qué ataques puede tener todavía no se sabe todavía no hay nada de información a excepción de esa imagen y bueno del conocimiento que tenemos que sale en la próxima maratón pero bueno antes de esto antes de esto y de seguir con esto si pueden irse al juego esto es lo que nos sale perdón es lo que nos sale esto dio mucha especulación y bueno tenemos una noticia con respecto a esto porque en la página de facebook de monster legends días antes de que saliera todo esto había salido un vídeo donde salía el portal normal y luego salía este no sé cómo es que se había interferencia y volvían a poner el portal el portal normal entonces en realidad eso tiene que ver mucho con este evento que tenemos ya activo desde hace tres días que haber ha sido una porquería pero también social point pues hubiera decidido no darnos nada y yo creo que de darnos nada a darnos algo pues prefiero que nos den algo y si es gratis pues es todavía mucho mejor el evento del que les estaba hablando a ver vamos a ver es el que tenemos por aquí vamos a ir más acá o sea todas las noticias tenemos 18 noticias pero bueno en fin esta es la que nos importarías bendición cósmica dentro del portal cósmico quedan aún algunos regalos y el portal los está expulsando antes de cerrarse para siempre habrá un regalo cada día durante siete días esto la verdad es que ha sido un poquito porquería el primer día nos abrieron los ocho cósmicos perdón los ocho legendarios apareables que no han tenido para nada una relevancia porque son legendarios lo ideal es que empezaran a sacar ya los míticos apareables yo lo dejo ahí es una idea pero creo que sería una idea bastante buena aunque empezar como empezaron a la mejor con con los legendarios no vada magma rocantium aquí por ejemplo se puede hacer lo mismo chavipid catufo se puede hacer lo mismo no sé por qué no lo estás haciendo social point pero en fin la otra cosa que quería comentar antes de empezar ya con lo de la maratón es que tenemos el camino por tiempo limitado de la nueva maratón donde vamos a poder conseguir a como a capitán albin es un camino por tiempo limitado que ya todos deberían de saberse el precio 4800 fichas por camino sin descuento y 4400 fichas con descuento del 10% que es el único descuento tenemos dos pero en porcentaje es el único porcentaje 10% que vamos a poder obtener con descuento en fin yo no he estado jugando este laberinto de hecho podemos entrar rápidamente por aquí para poderlo checar un poco no estoy jugando el laberinto hay que jugar los primeros tres días para poderte llevar mínimo a capitán albin el día de ayer hubo una mazmorra de fichas tampoco me la pasé la verdad es que cuando me expulsaron del equipo dije guau me va a tomar unos días para poderme relajar y si encuentro equipo para la carrera bien si no encuentro equipo para la carrera pues también en realidad no me importaba mucho pero bueno vinieron a darme las propuestas y dije pues va me voy a unir y listo pues estoy aquí pero en fin ahora sí nos dejamos un poquito de tontunas de tonterías y vamos a ver la imagen de este nuevo monstruo de la carrera de equipos un momento chavales y aquí la tenemos este es el diseño del nuevo monstruo el primer corrupto de esta maratón es el que va a inaugurar esta nueva era a decir que no es el primero porque yo creo que el primero que vamos a poder conseguir es fallemelins la del pvp en un día te haces las 100 células abriendo los cofres que constantemente aunque te salgan de media hora si lo haces seguido vas a conseguir las 100 células en un día sin problema así que yo diría que ese es el primero el segundo mítico que vamos a poder conseguir creo yo que va a ser el del pase de leyenda caro a ver está el caro y muy caro no vamos a poder conseguir a al sensei pandaken que es el que vamos a poder rankear a nivel 130 así que yo lo dejo de esa manera y los pay to win pues van a poder conseguir tanto el pase gratis el caro y el muy caro pero bueno en fin eso es algo que yo en la vida voy a pagar así que los que la pagan está bien pero teniendo en cuenta que cada mes salen un salen con un nuevo monstruo para qué pagar si al final en dos tres meses se va a quedar obsoleto prefiero jugar de manera free to play y listo no hay free to play a ver entre comillas porque el pase de leyenda caro la mayoría de las veces me lo compro pero ya el muy caro es una locura en fin ataques no los tenemos rasgo tampoco no se me no se me preocupen cuando salga a la página de monster legends que es donde yo saco toda la información monster legends cf al igual mi página de facebook que es donde posteo todo esto monster legends en español se las dejo aquí abajo en la descripción para que puedan ver las novedades antes de que salgan pero en fin nueva maratón hay que prepararse mucho yo les deseo todo lo mejor para que se unan a equipos buenos estén en equipos buenos y puedan llevarse a este monstruo en caso de que paguen gemas por favor háganlo en un clan donde ustedes estén 100% seguros que no los van a expulsar mucha gente y esto es normal y esto lo vamos a ver siempre que existe el monster legends y las carreras de equipo cuando gastan gemas hay equipos que se aprovechan de eso nada más los buscan por sus gemas agarran pagan ustedes el nodo y los expulsan del tirón hay muchísimos equipos así y es importante pues si ustedes manejan facebook si están en algún grupo pónganlo por ahí no se queden callados para que a mucha más gente que entre a la mejor a ese equipo no le hagan lo mismo si ya nosotros nos hicieron y nos quitaron y nos robaron gemas por favor si lo podemos evitar hay que hacerlo pero nada chavales yo voy a dejar este vídeo por aquí ya saben hay que seguirse suscribiendo nos vemos hasta la próxima chavotes bye bye bye